14 de agosto, conmemoramos a San Maximiliano María Colve, 1894-1941. Nació en Sedunká, Wola, parte del imperio ruso, cerca de Los, hoy Polonia. Raimundo Colve era hijo de un humilde obrero textil. Se educó en la Escuela Franciscana de Lemberg, la actual Levib, que pertenecía al imperio austro-húngaro. A los 17 años fue aceptado como fraile con los menores franciscanos, con el nombre de Maximiliano María. Tuvo oportunidad de estudiar en Roma teología y filosofía, y fue ordenado sacerdote en 1918. San Maximiliano María volvió entonces a su país para impartir filosofía e historia de la Iglesia en el Seminario Franciscano de Cracovia. Al mismo tiempo, se dedicó a la labor editorial, sacando a la luz periódicos y publicaciones cristianos. A pesar de que enfermó de tuberculosis, en 1927 fundó en Teresín, al oeste de Cracovia, el monasterio Niepo Kalanow, conocido como Ciudad de la Inmaculada, que fue el centro de labor de propagación de la fe. Su órgano de difusión fue la revista Caballero de la Inmaculada, que en su mejor época llegó a tirar casi un millón de ejemplares. Más tarde, en 1930, San Maximiliano María Colve expandió su vocación misionera hacia Nagasaki, Japón, siendo también el trabajo editorial su ocupación primordial. Ahí estableció una ciudad de la Inmaculada, la Bounensai No Sono, y publica en japonés la revista Caballero de la Inmaculada. En el lejano oriente, fundó numerosas estancias misioneras, e incursionó especialmente en la radio de aficionados para difundir el Evangelio a nivel masivo, labor que prosiguió en la ciudad de la Inmaculada, cuando regresó a Polonia, en 1936. En septiembre de 1939, el Reich alemán invadió alevosamente Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. La ocupación del país fue muy rápida, pero en la nueva situación a los invasores, les empezó a molestar la presencia de Maximiliano. Finalmente, un año después, en septiembre de 1940, fue aprendido por los nazis, y trasladado al campo de concentración de Oranienburg. Fue liberado en diciembre, pero en febrero de 1941, fue detenido otra vez. En esta ocasión, enviado al campo de exterminio de Auschwitz. Al llegar al sinistro sitio, volvió a cambiar de nombre. Dejó de ser Maximiliano María, y lo pasaron a ser el número 16670. En Auschwitz, le fueron asignadas las labores más humillantes, como el transporte de cadáveres al crematorio. Sin embargo, aquí brilló su espíritu de ayuda y amor al prójimo. Debido a la fuga de un prisionero, los nazis tomaron represalias, matando de hambre a otros diez. Uno de los desafortunados comenzó a gritar y llorar, pues era casado y padre de familia. Entonces, el número 16670 se ofreció para morir en su lugar, diciendo, Soy sacerdote católico, y no soy casado. En la celda de la hambruna, San Maximiliano sobrevivió a los otros nueve desdichados. Se dice que se le oía cantar y rezar a cada rato. Desesperados, los nazis lo asesinaron, aplicándole una inyección de fenol. En 1982, el papa Juan Pablo II canonizó a San Maximiliano María Colbe. Juan Pablo II dijo, Maximiliano Colbe hizo como Jesús, no sufrió la muerte, sino que donó la vida. San Maximiliano María Colbe es también santo patrono de los periodistas y de los radioaficionados.